qué tal amigos de controversia cómo están bienvenidos para nuestro comentario del día de hoy lunes 14 de este diciembre del año 2020 a dos semanitas de la navidad y a un día de la mitad de vez del último año de este fatídico 2020 qué tal cómo están nos habíamos despedido el día viernes creyendo que íbamos a ir a un periodo corto de vacaciones pero no fue así los planes cambiaron los planes familiares y bueno estamos nuevamente aquí así que nos daremos unas pequeñas vacaciones después de año nuevo como corresponde además no muy bien hoy comentaremos sobre las encuestas señoras señores las encuestas la intención de voto después de año nuevo después de seis de reyes ya entraremos estaremos en modo encuestitis eso será lo que prime de ahí a las próximas elecciones de el de abril del 11 de abril del 2020 porque como está la pandemia pocos podrán ir a la playa más aún si se si se anuncia esta segunda ola y sobre todo si es que como ya sabemos todos la vacuna no va a llegar como estaba previsto no no se engañó no se engañó de manera pública el señor este pizcarra diciendo ya está ya están comprando las vacunas se han comprado 50 mil creo 100 mil que no es ni siquiera el 8 por de la población porque somos 33 millones de peruanos imagínense con 100 mil vacunas algo así realmente eso es eso merece una sanción a eso es jugarse con los intereses del país y ahora qué hacemos estamos a la cola a la cola solamente le ganamos a bolivia en latinoamérica todos los países nos ganan todos incluyendo ecuador colombia ya ni qué decir de brasil ni de méxico no bueno hablaremos sobre las encuestas les hemos dicho bueno el fin de semana se han publicado dos encuestas una de ipsos este apoyada impulsada por el grupo del comercio y la otra por el instituto de estudios peruanos que se publicó por el grupo la república los dos grupos periodísticos de prensa escrita más importantes del país donde se concentra este donde es concentración periodística escrita no bueno a ver vamos a ver en ambas encuestas hay un detalle primero está el señor george forsay de restauración nacional o ahora victoria nacional no en la encuesta de ipsos aparece con 18 por ciento y en la encuesta de este de el instituto de estudios peruanos está con 14.7 por ciento me parece me da la impresión de que la encuesta en la encuesta de ipsos le quiere dar la manito a a george forsay no y bueno desde hace tiempo porque recordemos que en esta misma encuesta o en esta misma encuestadora en agosto del presente año tenía ya 25 por ciento y en ese momento ni siquiera se había iniciado la campaña todo el mundo estaba concentrado en la pandemia en los temores y en el contagio pero ya tenía ya 25 por ciento en agosto según este encuestador así que me parece que lo están inflando un poco la gente de ipsos al señor george forsay 18 por ciento y la última encuesta es bastante alto no este es más la la ni siquiera empezó la campaña electoral y ya le ya tiene 18 por ciento y el señor forsay ciertamente en su gestión en la victoria no ha sido del todo exitosa no han agarrado a palos ahí a la gente en plena pandemia la gente que quería vender sus sus productos no era el momento no más adelante seguramente si se justifica cuando ya la cosa esté normal pero en plena pandemia cuando la gente se quiere ganar unos soles vendiendo sus productos y meterle palo golpes ahí y creo que no ha estado bien y esto que yo forsay es alcalde o ha sido alcalde de la victoria y la victoria no es pues un distrito populoso no el distrito más grande y este porte de arequipa es villamarea este san juan del urigancho no es casi todo arequipa luego le siguen vía el salvador comas independencia y otros distritos y san martín de porres la victoria no es precisamente un gran distrito pero por eso me parece que lo están inflando al señor george forsay en ipsos bueno según esta misma encuesta en segundo lugar en ipsos aparece julio guzmán con 8% luego verónica mendoza con 7% pero en la encuesta del instituto de estudios peruanos que se publica en la república en segundo lugar aparece verónica mendoza y recién este en tercer lugar aparece julio guzmán claro que la diferencia es mínima no es un punto porcentual medio por medio punto porcentual entre ambas encuestadoras del segundo al tercer lugar no este a ver keiko aparece en cuarto lugar en ipsos mientras que en el instituto de estudios peruanos aparece en quinto lugar en fin matices uno que otro destacable en relación a este tema a ver cuál es lo sorprendente además de george forsay que esté primero porque realmente el señor ni siquiera ha hecho campaña no a la justa vino a mitad de la pandemia de aquí para regalar una ambulancia cuando necesitaban esa ambulancia en la victoria no vino más y lo único que ha dicho forsay en los últimos días o las últimas semanas tras su aparición apoyando a martín vizcarra es que bueno este quiere proponer una reforma policial más no ha hablado nada no se conoce que propone no sé que no se conoce que que cuáles son sus pilares de su plan de gobierno el hombre no habla por eso me sorprende que un poco este aparezca en el cine en primer lugar sin haber hablado sin haber propuesto nada digamos trascendental quizás más adelante hayan otros este factores importantes en relación a este asunto de cómo evolucionan las encuestas lo que también sorprende es que en ambas no aparece el señor marco arana quien se suponía pues era la voz de la izquierda peruana recordemos que hay un 30 por ciento hay un bolsón del 30 por ciento que siempre apoya a una agrupación de izquierda y verónica mendoza está en primer lugar está no 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 en primer lugar no la primera candidata de las izquierdas me refiero a eso tercer lugar en en ipsos segundo lugar en la encuestadora del instituto de estudios peruanos y recordemos que verónica mendoza durante las protestas tras la vacancia de iscarra la votaron del cusco no la gente no la quiso la señora tampoco ha hecho grandes pliegues claro que a estas alturas este sacar conclusiones sobre el tema es un poco arriesgado no uno no sabe qué es lo que pueda pasar y en adelante las cosas pueden cambiar y de hecho que ya por ejemplo en la encuesta de estudios del instituto de estudios peruanos respecto a la última encuesta forzay ha bajado nueve puntos porcentuales lo que no pasa en ipsos no por eso que me da la impresión de que ahí le están dando un poquito la mano claro y han aparecido nuevos candidatos nuevas propuestas y el hombre ya no está solo en campaña electoral y ahí está bueno vamos a ver qué es lo que sucede más adelante en relación a esto de las encuestas podía mencionarse también como dato destacable de que salaberry daniel salaberry tenga tres por ciento en ipsos y este aparezca en octavo lugar en la encuesta de la república claro básicamente eso es por el endoce de votos que le puede dar martín vizcarra porque ciertamente daniel salaberry no jala este este sería un caso anecdótico porque normalmente el candidato el candidato presidencial es quien jala quien arrastra en este caso quien a quien está empujando a daniel salaberry es martín vizcarra como como el candidato que va primero en la lista de la agrupación de somos perú que más mencionar a ver los axiopopunistas bastante golpeados en la encuesta de ipsos aparece yon ir escano con cuatro por ciento y en la otra de la república aparece en quinto sexto lugar con 4.5 por ciento por debajo de urresti y por debajo también de keiko fujimori en el caso de keiko también no está muy arriba en la encuesta de ipsos aparece en cuarto cuarto lugar con siete puntos porcentuales pero parece que tampoco va a tener gran despliegue y gran fuerza keiko fujimori se ha congelado un poco sus expectativas electorales muy bien más o menos ese es el panorama de las elecciones según estas dos encuestas una publicada reitero en el diario del comercio y la otra en el diario la república lo que sí digamos merece destacar en la encuesta de ipsos que el segundo lugar es para el voto blanco y voto viciado que tiene que alcanza el 18 por ciento igual que forzar el 18 por ciento también digamos eso es lo destacable y en la encuesta de ipsos y el del instituto de estudios peruanos los que votarían por ningún candidato sumarían 17 por ciento a 17 por ciento más un 4.7 por ciento que votaría en blanco o viciado bien vamos a ver qué es lo que sucede más adelante señoras y señores este como les decía después de bajada de reyes vamos ya ingresar de lleno a esta campaña electoral ya escucharemos propuestas por aquí por allá no solamente los candidatos presidenciales sino también de los candidatos que postulan al congreso de la república en el caso de arequipa la cosa es dramática los candidatos no alcanzan el no superan el 2.5 por ciento de intención de voto es bajísimo y hay un ochenta y tantos por ciento que no votaría o no sabe por quién votar hasta el momento y es que como no hay reelección la mayoría son caras nuevas caras nuevas rostros nuevos que no aparecen en televisión en medios de comunicación muchos de los cuales incluso no saben tener una propuesta seria sobre cuál es la labor que va a desempeñar en el congreso de la república que es lo que propondrían hay temor me parece mucho de los candidatos que prefieren hacer campaña en pueblos jóvenes en digamos en asentamientos humanos más que en medios de comunicación porque ahí la cosa es bastante complicada todavía no se ve una un despliegue en redes sociales muy tenuamente aparece uno que otro candidato y es que las redes sociales se han convertido en un latigazo para los políticos por eso que muchos de ellos prefieren no aparecer bien eso es lo que queremos comentar con ustedes amigos de controversia retornamos mañana con nuestro comentario no se olviden de 7 a 8 de la mañana nuestro noticiero hasta entonces muy buenas